¡Hola! La realidad es que la gente le dice a mi amigo, ¿y le dice a mi amigo? No, 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 no. ¿Qué es lo que te dice? ¿Cómo? ¿Qué es lo que yo? ¿Qué es lo que yo me he le digo? Todo eso decía. En un puza, una placa de una placa de una placa de un placa de una placa de un 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 placa. ¿Qué es lo que hacen? No, 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 no. 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 No, no, no.